¿Qué pasa con María Corina Machado en Maracaibo? Detenido el encargado que hizo el sonido la pasada semana a María Corina Machado en Maracaibo. Policía Nacional Bolivariana detuvo el pasado jueves 12 de mayo a seis personas al finalizar la concentración que celebró la líder opositora María Corina Machado en la calle 72. Con la avenida 4, Bella Vista, en Maracaibo. Los seis hombres estaban encargados del sonido que se usó en el evento de la dirigente de 20 Venezuela y que reunió a militantes de los partidos de oposición quienes con euforia gritaban, el Zulia está con vos. Los hombres fueron liberados en la noche de ese mismo jueves 2, reseña el pitazo en su página web. Sin embargo, hasta la mañana del pasado viernes 13 de mayo, no habían sido devueltos los vehículos y equipos de sonido que se llevaron junto a los detenidos. Las fuentes de los partidos políticos de oposición no mencionaron las identidades de estas seis personas. Representantes de los partidos Primero Justicia y 20 Venezuela también informaron que antes de la concentración de María Corina Machado en Maracaibo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN incautaron dos de los camiones que se usarían como tarima en la actividad y este vehículo tampoco fue devuelto. Esa es la táctica, señoras y señores. Eso no es de extrañar y seguirán deteniendo personas y seguirán cerrando los hoteles y seguirán amedrentando al que hable con María Corina. Bueno, yo quisiera saber qué va a pasar con los niños que hoy se abalanzaron al lado de María Corina Machado por intermedio de la cerca del liceo donde ellos estaban. ¿Qué irán a hacer? ¿Irán a clausurar el liceo? ¿Meterán presa a la directora del plantel por haber dejado que esos niños furiosamente corrieran a saludar a María Corina Machado? Bueno, pues de este régimen, nauseabundo, opresor, comunista, rojo, socialista, fascista, porque a ellos les queda bien esa palabra, se puede esperar de todo. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido.